La Perla Tapatía ofrece muchísimos lugares de intereses que uno puede disfrutar y admirar la belleza arquitectónica como la Catedral de Guadalajara y si hablamos también de belleza, ¿qué me pueden decir de Puerto Vallarta? que es uno de los puntos de interés más visitados internacionalmente. Respiramos el aire puro con esta panorámica de Puerto Vallarta. Es un verdadero placer el encuentro de un puerto que ofrece todas las comunidades del turismo que goza de un paradisiaco lugar. La Perla Tapatía 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 Como las calles empedradas, el malecón, la playa y la iglesia y qué me dicen de la estatua del caballito del mar. La Perla Tapatía 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 Todo este lugar te da una gran sensación de bienestar en donde se encuentra uno con la naturaleza. Los miles de turistas que visitan este gran puerto del Pacífico en el estado de Jalisco quedan impresionados por la belleza de este puerto. La Perla Tapatía 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 La Perla Tapatía